Esta es la opción más común para limpiar tu computadora, aire comprimido, que básicamente sólo alcanza para limpiar tu computadora una sola vez y a la basura, haciendo que sea caro y que aportes a la contaminación de forma significativa, en especial si te gusta mantener tu equipo limpio y ordenado. Esta es una de las opciones que puedes comprar en internet, y como vieron, tiene más potencia que una lata de aire comprimido, pero la principal diferencia es que podrás limpiar tu computadora, tu escritorio y cualquier superficie que guarde polvo, lo que lo hace muy rentable en cuanto a costo-beneficio. Esta versión tiene más de 8 meses de uso y no ha presentado ninguna falla o falta de potencia, realmente puede mover cosas y tirar todos los objetos pequeños y no tan pequeños de tu escritorio. Viene con dos opciones de potencia que se controlan en la parte superior del mango. El icono con una rayita es la potencia baja, y el que tiene dos rayitas es la potencia alta, pero ambos son bastante potentes. La calidad de los plásticos con la que viene construido este dispositivo es excelente. Al sostenerlo, te das cuenta de que está hecho de un material duro y resistente. Viene con tres colores diferentes, negro-rojo y este color blanco. El diseño está bien pensado, haciendo que el mango se adapte perfectamente a tu mano. En la parte de atrás nos encontramos con el filtro de humedad. Es muy importante quitarse de la cabeza que un compresor de aire normal hará el mismo trabajo que estos dispositivos. Si compras un compresor de aire normal, este puede dañar tu equipo, ya que básicamente le estás tirando aire con humedad y esto a corto o a largo plazo puede dañar tu PC. El cordón de electricidad es largo y de buena calidad. Básicamente podrás moverte alrededor de tu escritorio sin necesidad de una extensión. Necesita un voltaje de 110, normal en todas las casas. La base de entrada viene con un protector, para que no tengas el inconveniente de romperlo a largo plazo. Viene con tres opciones de salidas de aire diferentes, que se pueden cambiar muy fácilmente. Pero en mi caso, solo he usado una, ya que no veo que haga mayor diferencia. Un detalle muy bonito es que trae estas tres brochas antiestáticas, perfectas para limpiar cualquier superficie de tu computadora, ya sea una motherboard o tu tarjeta de video. El motor del CompuCleaner es potente, pero se calienta rápido, pero nos da el tiempo necesario para limpiar todos los componentes de la computadora. Por lo mismo, un buen consejo es utilizarlo en lapsos cortos de tiempo, para que no se caliente mucho el motor y se pueda arruinar. Esta es una de las muchas opciones que puedes comprar en internet, pero siempre es recomendable ver los comentarios y los ratings de gente que ya lo haya comprado antes. Por mi parte, les puedo decir que después de ocho meses de uso, estoy muy satisfecho. Lo uso para limpiar todo y no me ha dado ningún problema. Les dejo el link de compra en la descripción y nos vemos en el siguiente video.